Práctica para la remoción de gel semipermanente o uñas artificiales por medio de calor y vapor. Gira cuidadosamente la tapa para retirarla de la murmur. Retire el soporte para los dedos girando hacia la izquierda de manera suave. Vierte by gel sobre el envase dosificador llegando a la primera línea marcada con 5 mililitros. Pon el soporte para los dedos y gira hasta que escuches un clic. Presiona el botón de encendido de la murmur, se iluminará el LED con la letra H. Esto es para realizar un precalentado que dura entre 3 a 5 minutos antes de usarlo en la remoción. En la espera del precalentado, da porosidad con una lima al brillo color de gel semipermanente antes de introducir los dedos a la murmur. Para que el vapor penetre perfectamente, ya que el brillo tiene una gran resistencia a los removedores. Y al introducir sin realizar este paso, puede tardar más o no se llega a retirar. El limado debe ser superficial, sin llegar a lastimar a la clienta. Al igual recomendamos retirar el borde o largo, en este caso la punta de la uña, en dado caso haya realizado alguna estructura, para hacerlo más práctico. Retira la mayor cantidad de polvo que se haya generado con un bledo. Murmur indicará con el cambio de LED a S como señal de que ya está listo el vapor para la remoción. Introduce los dedos en los huecos que ya vienen señalados. Al paso de 8 a 10 minutos, puedes hacer una revisión si se ha desprendido el producto. Con el empujador de cutícula, realizamos una presión suave para remover todo aquel gel que se haya levantado. Si al ejercer esta presión no se desprende, será necesario volver a introducir los dedos a la murmur por un par de minutos más. Si se desprende, sigue removiendo el gel que se haya levantado en cada dedo, ya sea con la parte del empujador o con el bisturí. Elimina lo que haya quedado con una lima. Debe ser manera suave, ya que el residuo que pudiera haber quedado debe ser mínimo. Al igual, puedes darle forma a la uña natural y dejar un mejor terminado. Retira el polvo con un bledo y para finalizar, con finish step y una gasa o cuadro de algodón comprimido, retira todo aquel residuo de polvo y agentes contaminantes que hayan quedado. Y esta es la forma de remoción utilizando el removedor vía vapor Mormor. Si el video te gustó, suscríbete al canal y activa la campanita. Síguenos en nuestras redes sociales y forma parte del mundo de Yeezy Naves. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!